Hola, ¿qué tal? ¿Están todos y todas por ahí? Hola, chicos. Pues aquí estamos, como bien les dije. Quiero ver quiénes están conectando para esa sorpresa que les tengo. Como ustedes verán ahí atrás. Así es. Hoy es el estreno de nuestra canción, de ustedes y mía juntos. Van a poder ver por primera vez el video de esta canción. Así que quiero que todos estén aquí. Voy a dar unos momentitos. Mientras tanto voy a platicar con ustedes. Voy viendo quién se comentó. A ver, Humberto 80, Omar Esquiron 3. Un beso enorme. ¿Quién más está por ahí? Saluditos. Primero díganme, ¿me escuchan bien? ¿Todo está bien ahí? ¿Todo está saliendo bien? Hola a todos los que me están escribiendo. Pues, ¿qué les puedo decir? Esa es una canción que tengo hace 25 años o muchos más soñando hacer. Esta colaboración está con mucho amor, con mucha energía. Ustedes me hablaban muchísimo de que regresara a mis raíces. Mis raíces pues siempre han estado en el corazón, siempre han estado en mi música, Electropop. Que, bueno, al pasar de los años ustedes saben que yo experimento muchas cosas, diferentes, me gusta, pues, siempre estar explorando cosas nuevas. Pero en este momento, ya que son 25 años de carrera, me tenía que dar este regalo a mí y compartirlo con todos ustedes, que son los que tanto me lo han pedido, a todos mis fans de corazón que han crecido a mi lado. Y, nada, ¿qué les puedo decir? Que no sé si están tan ansiosos como yo de lo que hoy va a pasar, pero quiero que realmente estén todos aquí conmigo. Ah, ya los estoy viendo. Bueno, la tía Gloria, Johnny García. Hola, bendiciones para ti también. Gracias, los leo a todos. Muchas gracias. ¿Ya están todos conectados? ¿Todos? Sí. Ok, pues, bueno, porque tengo un invitado de lujo, un invitado muy especial hoy aquí, algo único en la historia, una premier mundial, no solo para acá. Así que espero que en todos lados del mundo que nos están escribiendo, nos están viendo, estén listos porque creo que todos los que vivieron los ochentas van a sentir algo muy especial, como lo que yo también estoy sintiendo ahorita y he sentido en todo este proceso. Es uno de los momentos más importantes para mí, un sueño hecho realidad, haber logrado hacer esta canción junto a alguien que admiro desde muy pequeña, que crecí con él, escuchándolo, siendo parte de toda esta historia, de este movimiento de la música electrónica y después, pues, haciendo mis propias versiones en los noventas, ¿no? Cuando empecé a hacer mi música y pues ustedes saben a lo que me refiero. Muchos de ustedes que ya saben, es que es muy difícil darles una sorpresa porque ustedes son impresionantemente como detectives. Ustedes mis fans son brillantes y agarran por aquí y por allá las cosas y luego luego saben qué está pasando. Así que es muy difícil, pero a pesar de eso sí les tengo una sorpresa. Pero en segundos va a estar esa sorpresa para ustedes. Estoy nada más esperando a este, pues, ¿qué les puedo decir? Este momento donde todos me digan que ya están conectados. ¿Estamos todos? Quiero oír que sí. Ok, ok, ok. No, no, sí, sí. Definitivamente ya somos muchísimos. Ok, perdón que los tenga así, pero bueno, para mí es importante que realmente estemos en ese momento todos juntos porque, como les dije antes, es su canción, no solo mía. Es una canción que es totalmente dedicada para ustedes. Este sexy video lyric, como le llamamos, están a punto de verlo y escucharlo por primera vez. Dicen que ya no falta nadie. Ok, qué bueno. Saludos. Ok, a ver, ¿de qué países nos están viendo y escribiendo? Estoy viendo ahí, Puerto Rico, Cuba, gente de, a ver, ¿de dónde? Uh, bueno, de México, muchísima gente. ¿De qué las dos del mundo están? Por favor, háganse presentes. Chucho Mix, MX, besos de México, pues sí, claro que sí, desde Argentina, besos a toda la gente hermosa de Argentina, que muy pronto vamos a estar también con ustedes. De hecho, mañana, por la noche, vamos a estar en, en, bueno, no les voy a decir dónde. Es otra sorpresa. Aquí, nada. Me tienen así. Pero bueno, espero que, que mi invitado de esta noche pronto, eh, lo pueda ver por aquí en conexión para, para, para invitarlo a que esté con todos ustedes. ¿De dónde más? Sí. Ok, ok, ok. De Oregón, en Estados Unidos, de Jalisco. Besos a toda la gente de Jalisco. Eh, ya está todo, dicen. Ya está toda la chavista locada. ¡Claro! Es que sí, qué emoción, de verdad. Y hacerlo así, en vivo con ustedes, es lo máximo. Me encanta, me encantan las redes, me encanta tenerlos cerca. Les quiero aprovechar para agradecer a todos los que día con día me echan tantas porras, están ahí conmigo, desde una foto hasta una publicación de lo que sea. Son parte de mi familia, lo han sido durante estos 25 años que hemos crecido y vivido muchas cosas juntos. Los adoro, y les agradezco enormemente todo el cariño y, no sé, y las porras que siempre me han echado. Yo también los amo, Argentina. Los amo, México. McAllen, un beso enorme a toda la gente de McAllen, Texas. Y saludos, Guadalajara, otra vez. ¿Qué cosas tan bellas me están diciendo todos los que me escriben? Muchas gracias. Yo creo que casi, casi que estamos todos. Está increíble lo que me están escribiendo. Que todos pueden ver, los que están conectados. Un besito, Kairi, M, de todos lados. De verdad, gracias por estar todos aquí. Y, pues, yo creo que ya está el momento. También besos a toda la gente de Colombia, a toda la gente de Perú, que tanto cariño también tienen. Pues, ¿qué les puedo decir de toda Latinoamérica? La gente de España, que también próximamente me van a ver en unas entrevistas por allá. Tengo muchas ganas ya de estar en vivo en entrevistas con todos y contarles esto mismo que hoy vamos a ver aquí. Gracias por todo lo que me están diciendo. Muchas, muchas gracias. Y, pues, nada. Creo que si están listos, todos necesitan tener sus audífonos. Es muy importante. Pónganse audífonos para que esto lo escuchen bien, como debe de ser. Y, no sé, no sé. Tienen que estar parados, obviamente, porque van a bailar. Eso sí, nada más les voy a dar una pista. Audífonos, bailar, uñas azules. ¿Por qué raro? Hay algo que está pasando por ahí. Ya sé, ya sé que lo sospechan. Ya sé que ustedes saben, me conocen perfecto. Y saben lo que está por venir. Así que, ¿dónde están todos los Faye Fans? Los amo con locura y pasión. Gracias, amigos, a todos. Guatemala, también, un beso enorme. A toda la gente bella de Guatemala. Y, bueno, pues, yo sé que dirán, ¿en qué momento va a empezar esto? Y, pues, tengan un poco de paciencia. Mi invitado está en estos momentos listo. ¡Fuego, eso! Me están poniendo fuego. Eso es esto, es fuego. Es una emoción tremenda. Esta canción, para mí, eso fue energía pura. Y espero que se la transmita a todos. Porque creo que en estos momentos necesitamos más que nunca eso. Divertirnos, olvidarnos un poco de todo. Y eso es lo que les traigo aquí con esta canción. Así que, pues, no sé. A ver, quiero que me digan nada más que escriban una cosa. ¿Saben quién es mi invitado especial de hoy? A ver, quiero ver si ponen atención a esas señales que decía. Por favor, escríbame quién creen que es el invitado especial que voy a tener en un momento con todos nosotros. A ver. Yo sé, yo sé. Dicen algunos que ya sé. Sí, 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 ¿no? Están muy atinados, muy por ahí. Casi, casi. Frío, frío. Caliente, caliente. Ahí va. Ok. ¡Exacto! Hay alguien que sí sabe exactamente. ¡Bien! Chile, besos también a toda la gente hermosa de Chile. Los quiero. Y yo creo que... De verdad, está increíble todo lo que estoy leyendo. ¿Y ya están listos? Dígame que están listos ya. ¿Ok? Pues, la verdad, yo también estoy lista. Solamente, nuestro invitado especial. ¿Qué no? ¿Dónde está? Muchas gracias por las felicitaciones. Ok, ok, ok. Bueno, basta, basta de hablar. Yo ya quiero enseñarles esto. Igual que ustedes, estoy totalmente con unas ganas impresionantes de ya, ya mostrarlo. Un beso a toda la gente que se conectó y que están aquí pendientes. No los voy a hacer esperar más. Estoy, pues, hasta nerviosa. Estoy emocionada. No sé, siento muchas cosas raras. Es la primera vez que hago una presentación así, en vivo, totalmente, de una canción, en la cual muy prontito van a compartir conmigo. Entonces, ayúdenme a gritarle a ese invitado especial. Díganle que ya se conecte en este momento. Sé que lo está logrando. Ahí está. Creo que ya, casi. Casi. Es, les voy a decir, es mi DJ favorito. El primer DJ en la historia, que marcó la historia de la música electrónica. Casi, casi que se conecta, que está ahí. Estoy esperando. Recibir. A ver, vamos a ver. Tal vez soy yo la que no lo está haciendo bien. Espérenme un segundo. Ajá. ¿Qué está pasando? A ver, ¿dónde estás? Ayúdenme todos a gritar. Paul, ¿dónde estás? Hola. Ok. A ver. ¿Alguien lo está viendo? ¿Alguien lo vio escribir ya un mensaje? Yo también se los juro que ya. Ok. Ok, creo que, creo que tengo que hacerlo de otro modo. A ver. Ok. A ver. Ahí está. Yo sé. Yo sé. Ahí les voy. Bueno, pues, mientras, mientras logo. ¿Qué? No, pues sí, yo también. Mientras logro conectarlo a mi DJ favorito, a Paul. Que no les he dicho el apellido. Porque yo, según yo, es suspensor. Obviamente ya saben quién es. Y estamos esperándolo aquí. Déjenme hacer una cosa. Eh, no. Bueno. Pues, pues, alguien dígale, por favor. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Permítanme un segundo. Yo también los amo. Ok, pues, yo creo que, no sé. ¿Me saldré y vuelvo a entrar? Ahí está. No, no lo estoy logrando. ¿Dónde estás, Paul? ¿Qué? Ahí está. No. No lo veo. No lo encuentro. Ok. Ok. Me permiten un segundo todos. Me van a ayudar en este momento porque no lo estoy encontrando. Y el request. ¿Sabes? Todos nos pasa esto. Tecnología. Ahí va. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ok. Chicos, ¿alguien ya lo vio? Ah, ya está por ahí. Por, por. ¿Eh? ¿Eh? No. Ok. Están listos. Están listos. Ya casi. Es que se me fue. Ahí les va. ¿Saben qué? Es que estoy hablando en español y yo creo que todavía no he aprendido todas las palabras que le enseñé. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle. Paul, ¿puedes, por favor, enviarme otra mensaje? Así que puedo conectarte con ti. Gracias. Muchas gracias. Todos díganle, por favor, que me vuelva a mandar un mensaje en este momento. A ver, Paul. ¿Puedes enviarme? ¿Puedes escribir algo para mí, por favor? Gracias. A ver, sí, sí. Pues sí. Es que sí se lo digo en español. No me va a entender. Ahí está. A ver, Paul. ¿Dónde estás? Ok. Chicos, ayúdenme. Todos los que están ahí. Paul, send a request. Please. Sí, exacto. Díganle, por favor. Es que están escribiendo mucho, entonces. Es muy difícil. Bueno, yo creo que yo lo voy a buscar a él en este momento. Ok. No, no lo veo. Ahí está. Ok. A todos, ¿están listos? Ok. Ahí está, señores, con ustedes. Mr. Paul Ockenthal. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? No, no, no. No, no. Oh, mi Dios. working on my new record so presume you're in Mexico City I'm in Mexico City right now I'm going to be speaking Spanish and English so everybody understand what we are saying so we are so glad to have you here you have so many fans from all Latin America of course all the world but Latin America loves you you're part of our culture thank you so much we love you very much and it's amazing you like tequila and the best tequila I can see that's a good one so this is a brand of tequila called Perfecto Mondo I'm one of the partners and I've been drinking tequila for many many years so I'm going to celebrate the release of your record actually I'm going to pour myself I'm going to pour myself a little bit yeah here's to you and release your single cheers to you and everybody cheers so now you have the taste of tequila and the taste of Mexico with a Mexican singer so we love you don't you think we should already celebrate and let everybody hear this amazing song our song your song everybody's song the perfect song for sure the perfect song so yeah let's do it let's do it so todos están listos quieren oír su canción nuestra canción la perfecta canción si entonces vamos Paul thank you so much let's do it let's party let's do it thank you you take care and I'll see you soon see you soon bye bye thank you bye ok y ahora ahí les va chicos así que esto es the perfect song thank you